Buenos días, les habla Gregorio Striby, analista de mercados de eMarkets, su broker de trading online desde latinoamérica y vamos a entrar en materia con la actualidad del mercado al día de hoy donde hablaremos sobre el euro en general primeramente analizando el par euro dólar australiano luego euro libra y por último haremos una revisión del calendario económico de la semana y comenzamos hablándoles del euro ya que se dio la reunión del euro grupo esta reunión agrupa a los ministros de finanzas de los países de la unión europea el presidente del banco central en ella se coordinan políticas económicas importantes y el cobit fue relevante tras 16 horas de reunión no se llegó a un acuerdo que aprobaría 500 mil millones en créditos que reducirían su impacto en otra noticia relevante el primer ministro británico Boris Johnson ingresó a la unidad de cuidados intensivos pero se manifiesta de que se encuentra estable y no tiene asistencia respiratoria si analizamos el par euro dólar australiano vemos que la media móvil de 50 se encuentra cercana por encima de la media móvil de 200 y el precio se mueve entre ambas medias el índice de fuerza relativa es inferior a 50 y el MACD se encuentra en zona negativa en general vemos que los indicadores muestran la proyección lateral de este par si el mismo rompe a la baja soporte importante en 1.75 pudiéramos verle caer a 1.60 con 83 en caso contrario de romper al alza resistencia menor en 1.81 con 24 pudiéramos verle escalar entonces a 1.98 hoy vamos a analizar el par euro libra que tiene condición similar al par euro dólar australiano si vemos la media móvil de 50 se encuentra por encima de la 200 muy cercana a ella y el precio se encuentra por debajo de ambas medias el índice de fuerza relativa se encuentra cercano a 50 y el MACD se encuentra en zona neutral prácticamente los indicadores aquí también apuntan una proyección lateral del par siempre que rompa por debajo de 87 con 50 que es un soporte importante pudiéramos verle caer a 1.82 con 81 en caso contrario al alza de romper resistencia merón en 1.89 con 91 pudiéramos verle escalar a 1.95 con 26 muy bien y vamos a analizar el calendario económico de la semana vemos que para el día de hoy miércoles no hay noticias consideradas de alto impacto sin embargo para el día de mañana veremos la balanza comercial de inglaterra extraemos les dando información al respecto bueno y esa es la información que tenemos para ustedes el día de hoy no sin antes recomendarles que se suscriban a nuestros canales donde tendrán mayor información de los productos e instrumentos que tenemos disponibles para ustedes hasta pronto